Hola amigos y amigas, en la segunda parte de Guanajuato los invito a ver las momias, los túneles, el cerro de Cubilete y un poco de la vida nocturna. Si le da miedo a los muertos, pues está en el lugar indicado para que se le quite el miedo. Vamos a ver qué hay dentro del museo de las momias. Agárrese duro, capaz que te hablan. Hola amigos, estamos aquí en el museo de las momias, como pueden apreciar. Vean qué espectaculares, pero él está muy callado. Voy a entrevistar a las momias en este momento. ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? Tiene hambre. Tiene hambre, y es que vean cómo está el pobre. Qué puricito, ah. Si seguimos así, voy por la misma porque yo no he desayunado ni almorzado. Pero bueno, ni modo, ah. Vean esta otra que está aquí. Tenía un lavado dental terrible. Vean cómo está. Se cepillaba los dientes con... ¿Esos cepillos de acero? Algo así. Y este pobre que está aquí, vean cómo está. Esa carita significa una sola cosa, que estaba extrañido. A este le dolía el estómago, a este le dolía el colon, hijo, ve cómo está. Y este ya, el último de la tarde, tiene una característica especial. Él decía que pasaba con dolor de piernas. Es impresionante porque dicen los que conocen la materia, que estas momias pasan por un proceso natural de momificación. Cuando se les meten el féretron, en el atabú, ellos, si no entra oxígeno, pasados los cinco años y lo sacan del lugar, están así. Se dice que si la ciudad o los familiares no lo reclamaban, pertenece al museo de la ciudad. Pero bueno, ya eran demasiadas, entonces ya pararon esa ley, según lo tengo entendido. Pero lo cierto del caso es que no está feo morir así. Porque al final de cuentas, ellos cumplen la frase que dice, ojos que no ven, corazón que no sienten. Entonces, son fotogénicos, ¿a poco no? Sigámoslos viendo para terminar un tour por las caritas más bellas de Guanajuato. Vean qué belleza, modelos, actrices y cantantes. Pero esta está colada, esta no era de Guanajuato. Porque escúchenlo lo que dice, gualajara, gualajara. Esta es una momia bigotuda, y este otro prefirió morir con su traje. Este tenía su propio ataúd, y aclaro que el de la izquierda es la momia. Estos tres prefirieron morir juntos, pero me llamó mucho la atención ver estas momias bebé, incluyendo uno que murió junto con su escobita. Bueno, mis amigos, esto fue todo en el Museo de las Momias. ¿Qué le pareció la visita? ¡Me encantó! ¡Oh, oh, 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 oh! Y bueno, me han dicho que ando muy solo últimamente, así que debería andar acompañado. Yo pregunto en esta tarde, ¿te quieres casar conmigo? No lo sé, piénsalo, no lo sé. Decídete. Dice que no tiene ganas. ¿Y por qué? ¿Por qué me molieron la lengua los ratones? ¡Adiós, momias! Estos ya son nuevos. Todo esto se hace a partir de los años 80 y 2009 el último. Son 17. Vean cómo parecen minas porque las personas que nos hicieron esto fueron los mineros para darle agilidad vial a la ciudad. Ahora, esto se permite porque aquí no hay fallas geológicas, no hay temblores. No, ya que ni lo haya, güero, porque se les acaba a Guanajuato. Del lado derecho tenemos algunos espacios, algunos huecos, para cuando algún carro se queda sin gasolina o se descompone. Aquí ya salimos fuera de Guanajuato, donde la arquitectura que vamos a ir apreciando aquí ya es moderna, ya estamos en la periferia de Guanajuato. Que son reflectorios que la noche le iluminan. Cuenta con dos ángeles en un pie. Uno les está entregando la corona de espinas que lo representa como el rey de los judíos. El otro les está entregando la corona de picos que lo representa como el rey de reyes. Es promedio de 20 metros de altura, desde la parte de los pies hasta la cabeza. Se le conoce como la cabeza misionera porque es la última parte que se coloca. Cuenta con los brazos abiertos que representa lo que es la paz. Está volteando hacia León, Guanajuato. Mis amigos, cuando venimos al Cerro del Cubilete, es sorprendente ver el panorama que hay. Es frío. A 2.579 metros de altura se siente bastante, pero vale la pena. Venir al Cerro del Cubilete es una tarea obligatoria para todos los turistas que visitamos Guanajuato. Allí hay un cristo de 20 metros de altura de un metal llamado bronce. Es el más grande del mundo. Y se encuentra ubicado en lo que se conoce como el centro de México. La vista allí es increíble. Y como ustedes pueden apreciar, allá al fondo se ven las tierras de Nuevo León. Esa tarde, esa hermosa tarde, deja los destellos del sol, los últimos rayitos, para apreciar la escena. Vean qué bonito que es. Había poca gente. Pero durante semanas o algunas veces al año, llegan hasta 10.000 personas a visitarlo. A veces se habla de 5.000 jinetes, 7.000. Pero también hay mucha devoción. Los que practican la religión católica vienen a hacer convivios al hogar. El 21 de noviembre es el día más solemne para visitar el Cristo. Y también se dice que el Papa Benedicto vino a este lugar y sobrevoló en avión el cerro para ver la obra que se había hecho. Debajo de este monumento de 80 toneladas, que es el Cristo, hay una capilla que llama la atención por algo muy particular. Y es que está rodeada de una gigantesca corona de espinas, lo cual recuerda a aquella que un día llevó nuestro Señor Jesucristo en su sien. Una vez observado lo que había en el Cerro del Cubilete, procedí a descender a Guanajuato. Y les dejo estas tomas para que vean lo bello que es Guanajuato de noche. Sus monumentos más representativos, como el famoso Teatro Benito Juárez, es algo para apreciar. ¡Vamos, chicas del colore! ¡Vamos, chicas del colore! ¡Vamos, chicas del frío! ¡Vamos, chicas del frío! ¡Vamos, chicas del frío! ¡Vamos, chicas del frío! y espero que me acompañe en la próxima vez gracias